Y agosto es el mes nacional de la sensibilización sobre la inmunización. Rolando Chua nos tiene una entrevista con una doctora familiar de Baptist Health que nos habla de cómo las vacunas ayudan a prevenir enfermedades, en muchos de los casos aún hasta la muerte. Todo esto en nuestro segmento de salud. Agosto es el mes nacional de concientización sobre la inmunización. Esta celebración anual resalta la importancia de obtener las vacunas recomendadas a lo largo de su vida. Usted tiene el poder de protegerse y cuidar a su familia contra enfermedades graves como el COVID-19, la tosferina, los cánceres causados por el BPH y la inmunidad, entre muchas otras más. Cuando sus hijos regresan a la escuela en otoño, asegúrese que la vacunación esté en la parte superior de su lista de verificación. Agosto también es un momento clave para asegurarse de estar al día con todas las vacunas que se necesitan para mantenerse saludable, esto incluyendo a los adultos también. Para los adultos también tenemos los esquemas de vacunación, por ejemplo, la vacuna de flu todos los años, cada 10 años el D-DAP, que se debe aplicar, que es la tétanos, pertuzzi y diphtheria, después de los 50 años el chingos, que en español le decimos más como la culebrilla, que es el herpes zóster médicamente. La doctora Rodas también nos habla de la importancia de confiar en las diferentes vacunas disponibles. Algunas veces oímos cosas que no utiliza esta vacuna, no se le aplique porque puede tener complicaciones o a una persona le pasó esto o lo otro. Definitivamente todos esos comentarios son subjetivos, no son verdaderamente que están comprobados. Yo quiero decir al contrario, que gracias a las vacunas, hoy en día no tenemos la viruela, gracias a las vacunas hoy prácticamente el pueblo ha sido erradicado del mundo y no vemos niños paralíticos, y gracias a las vacunas y todos comparamos cuando empezó el COVID y cuando estamos ahorita, las complicaciones y la mortalidad definitivamente ha disminuido tanto. Si usted quiere conocer más información de dónde vacunarse, Baptist Health ofrece una diversidad de opciones a través de sus programas de alcance comunitario. Solo tiene que llamar al número 501-202-1540 para más detalles. Como médica pienso que lo más importante es que tengamos salud. Y a veces, muchas veces las personas no entienden lo importante que uno no debe buscar la salud ya cuando usted tiene la enfermedad o el diagnóstico. Tenemos que prevenir. Y la única forma de prevenir y de tener una buena salud es desde el momento que usted es un niño, llevar su hijo completamente para que siga el esquema de las vacunas, las citas médicas que deben tener al control. Lo importante es no aumentar de peso, comer sano, entonces comer bastante verduras, comer bastante frutas, hacer ejercicio, dejar de tomar tanta gaseosa, más bien tomar agua. Cuando usted es adulto, mínimo, vaya con su médico una vez al año. Es importante hacer los laboratorios y controlar nuestro peso, controlar nuestra atención. Noticias de Arkansas, Rolando Ochoa. No, no, no. Gracias por ver el video.